Hola, soy Pablo Torres, soy delantero. Muchas ganas, mucha ilusión, la verdad que es un lindo estadio, es una bonita ciudad, yo la verdad que viví muy bien acá y ahora llevo, bueno, como la otra vez siempre fue Dorados, es un equipo muy exitoso, con el ascenso nos volvimos a dar cuenta del potencial que tiene esta parte del país y de este club en especial. Sí, muy bien el recibimiento de los compañeros, muchos chicos jóvenes, muchos muchachos con los que tenemos que estar trabajando para poder dar los resultados que necesita esta gran institución. Con respecto al profe, muy bien, muy buena metodología de trabajo, yo creo que nos vamos a acoplar bien a lo que él necesita de parte nuestra adentro del campo de juego y muy ilusionado, como te dije antes, con muchas ganas. Bueno, es difícil describirse a uno mismo, creo que soy un jugador que busca generar muchas situaciones en ofensiva, no solamente en lo individual, sino para los compañeros, trato de ser vertical, trato de ser dinámico y nada, generar la mayor cantidad de situaciones de gol posible y concretar la más que pueda para beneficio del equipo. Yo creo que va a ser un torneo algo diferente, por un lado porque hay más clubes, va a haber más fechas y porque los equipos se armaron de diferente manera. Creo que no va a ser el mismo ascenso que estamos acostumbrados a ver, va a ser muy competitivo como siempre, creo que va a ser un poquito más regular, entonces considero que Dorados tiene que buscar esa regularidad para ser protagonista durante todo el torneo. Mucho crecimiento en los dos lados, en la ciudad, la verdad que la noto más linda, más bonita, muchos más locales, muchas más tiendas y con respecto al equipo lo mismo, un club grande que acaba de bajar de división y que no merece estar en el ascenso, por eso tiene que encontrar el protagonismo pronto y volver a la primera división. Dorados siempre va a ser un equipo de lucha, de pelea, de mucha entrega, de mucha fuerza y un equipo que juega bien. Yo como cualquier persona que le gusta el fútbol, nos gusta ir a ver equipos que traten bien el balón y que sea ofensivo y creo que las características de este equipo van a ser esas. Así que que vengan a disfrutar de un buen juego de fútbol y eso nos va a ayudar mucho a nosotros y va a hacer que más rápido Dorados esté en el máximo circuito.